Señoras y señores, me alegro, buenos días. Viernes 26 de enero del 2024, no mucha novedad sobre el tiempo, los próximos días, más o menos parecidos a estos últimos, y el fin de semana especialmente. Sí, sí que hay niebla, mucha niebla, y les pedimos mucha precaución, fíjense, la niebla fue responsable ayer de varios accidentes que le contaba en la autopista, en la autovía A4, la autovía de Andalucía, de Madrid a Andalucía, a la altura de Santa Cruz de Mudela, poquito antes de Peñaperros, se vieron muchos vehículos afectados en diversos alcances y choques, especialmente en uno muy grave, en el que se produjo la muerte de un adolescente, de su padre, de un camionero, y el estado grave, 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 de otro hijo de esa familia, una familia de morón que viajaba a Madrid a ver el partido del Sevilla con el Atlético de Madrid. Bueno, pueden ustedes imaginarlo, lo dramático de la situación y lo dramático de los heridos, que han, los fallecidos, la familia de los fallecidos, los heridos, que también se han registrado en ese choque, y las consecuencias. Después de todo ello, anduvo esa carretera realmente parada durante muchas horas. A morón de la frontera, al Sevilla, a la familia de Antonio, a su hermandad, a todos un abrazo muy fuerte. La semana que viene, el martes 30, previsiblemente el Congreso va a aprobar la ley de amnistía. Podemos hacer las consideraciones que ya hemos hecho muchas veces, un engendro jurídico, político, ético, que cada vez que suman cabriolas, jeriveques, enmiendas, la empeoran todavía más. Entonces, ¿por qué los ponen en marcha todos los delincuentes que tienen, que permiten a Sánchez seguir en Moncloa? Bueno, el último de esos contorsionismos morales ha sido la distinción, a eso lo dedicamos ayer toda la mañana, el terrorismo bueno, el cuqui, el que respeta los derechos humanos, el que es amnistiable y el que no lo es, que ha sido la última ocurrencia de la factoría Bolaños. La novedad de hoy es que ni con esas contorsiones Sánchez puede garantizar a Puidemont la amnistía de sus delitos. ¿Por qué? Porque aún hay jueces en Berlín. Bueno, en este caso en Madrid. García Castellón. Es al sanchismo lo mismo que la cruz a los vampiros. Ha explicado claramente en un auto que los delitos que investiga en el caso Tsunami se encuadran dentro de los de la propia ley, señala como no amnistiables. O sea, la última enmienda que pactó Sánchez con Puidemont mantiene que los delitos de terrorismo son amnistiables salvo aquellos que atenten contra los derechos humanos, apelando de los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y tal y tal. Es decir, que sólo quedarían fuera de la amnistía conductas que supongan acabar con la vida humana o practicar torturas. O sea, algaradas, acosos, destrucción, inmobiliario, todo eso es amnistiable. Pero el juez del caso Tsunami ayer explicó que las agresiones que sufrieron los agentes de policía durante los altercados en Barcelona en octubre del 19 son incompatibles con el derecho a la vida y la integridad física. ¿Por qué? Porque un tío se subió a una zotea con un nadoquín, se lo tiró encima de la cabeza de un policía que le rompió el casco de protección y le rompió la base de cráneo con la intención de matarlo. Bueno, pues esto al sanchismo le ha sentado fatal. Ahí tienen el titular del pravda sanchista del país. El juez Castellón maniobra para maniobra, para anular el blindaje a Puigdemont. Vamos, vamos a ver si de aquí al martes el prófugo de Waterloo no les exige dar otra vuelta de tuerca a la ley, que es tanto como darle otra vuelta de tuerca a las tragaderas de Sánchez por no hablar de su bolsa escrotal. Pero hay más novedades sobre este asunto. Ayer también conocimos que el fiscal general de este gobierno, que es Álvaro Ortiz, García Ortiz, se niega a hacer el informe sobre la amnistía que le solicitó el Senado. Con informe del fiscal o sin informe del fiscal, la tramitación de la ley en el Senado, hombre, al menos va a permitir escuchar voces de todos los expertos críticos con la ley que no se han querido escuchar en el Congreso de los Diputados. Se retrasará todo y la ley volverá. Y la ley se aprobará. ¿Habrá tiempo entre una cosa y otra para que una cuestión se presente ante el Tribunal Europeo por parte de la Sala, que en juicio que fue el Supremo, la Sala Segunda? No lo sé, ya veremos. Y también continuó ayer el pim pam pum del PSOE contra Emiliano García Page, que ya sabe usted que se opone abiertamente a los pactos con el independentismo catalán. Empezaron por orden, pues, Oscar Puente, Santos Cerdán, pero ayer salieron todos los demás de la banda, ¿no? Montero, Marlaska, Chimo Puchos. La cosa parecía, ¿se acuerdan ustedes de aquella escena de Aterriza como pueda? Que se forma una cola para ir dándole guantazos a un pasajero que estaba muy nervioso. Otro ya con un bate de béisbol, otro con... Pues era exactamente lo mismo. En este caso, la chica aquella que se pone es Page. Y entre ese espectáculo de matonismo gregario desplegado por el PSOE, por ejemplo, bueno, ha habido uno que ha reaccionado bien, que es el ministro de Turismo Jordi Areu, que ha mostrado respeto por García Page, ha dicho, hombre, vamos a ver, tiene derecho a expresarse con libertad de expresión, y además es un señor que, en fin, gana elecciones. Yo creo que se merece, se merece todo ello. Y hoy declara ante el juez de Barcelona, un juez de Barcelona, la exdirectora del CNI, Paz Esteban. ¿Saben ustedes? Entonces, fue cesada como directora del CNI por el gobierno, porque lo exigían los socios independentistas. Ayer nos explicaban cómo esto se había producido, el informe fraudulento del catalán gay y tal y que cual. El gobierno ha reconocido que espió a Pera Aragonés con autorización judicial, porque se le consideraba el responsable en la sombra de la coordinación de los CDR, mientras era vicepresidente de la Generalidad. Y ahora el gobierno le quiere montar un lío al PP con la enésima versión de la Operación Cataluña y las cosas del comisario Villarejo. O sea, una vez más, los golpistas y los socialistas comparten estrategia. Los INDEPs agitan el fantasma de una guerra sucia contra ellos, y luego los socialistas agitan el mismo fantasma para atacar al Partido Popular. Pero fíjense que el único caso de escuchas acreditadas al independentismo que investiga la justicia no es con el gobierno de Rajoy, sino con el de Pedro Sánchez. Y además las investigaciones, hombre, a unos independentistas que quieren dar un golpe al Estado están más que justificadas por parte del gobierno de ese Estado, como cualquier gobierno digno de tal nombre. Investigar a delincuentes, prevenir los delitos, es una obligación de cualquier gobierno, de cualquiera. Lo que no es de recibo es pactar con los mismos delincuentes, cambiar las leyes, amnistiarlos, solo por siete votos para seguir en el poder. O sea que mi máximo respeto a Paz Esteban desde aquí y mucha suerte en la comparecencia ante el juez, que por cierto, es rarito. Es rarito.